Buenos días, esta vez abro yo el vlog porque Núria le está dando de comer al pequeño bichito, a Julián Ahora nos estamos turnando para dormir Son las 6 y media de la mañana, que es la hora que yo me suelo levantar Bueno, parece que me levanto un poco antes Para ponerme a trabajar Ponerle de comer a los perrillos Desayunar Y bueno, así os contamos desde mi perspectiva como viene siendo el día a día Lo primero es echarle de comer a esta gente Está pendiente de que salgan al patio y no se pongan a ladrar si pasa un gato, si pasa un coche Así que vienen ya, ¿dónde están los pequeños insurrectos? A ver, ¿tú qué has hecho? Ahora vosotros, ¿qué voy a hacer? ¿Los voy a dormir otra vez con vos? A mí no A mí me gusta desayunar escuchando podcast de la Rosa de los Vientos O de las cómulas de la brújula Y luego ya pues me subo a trabajar Así que luego enseñaré cómo es mi espacio de trabajo dentro de casa Pues ya llevo una horita así trabajando He estado dos semanas, como sabéis, de baja paternal Me he incorporado hoy, así que me toca ponerme al día De mirar los correos De cosas que justo deje pendiente cuando bichito se puso de parto Aquí es donde yo trabajo ¿Veis? Tengo este el ordenador del trabajo Tengo aquí mi pecera que es súper relajante Cuando estoy lanzando un proceso, cuando estoy esperando para que empiece una reunión Mira la pecera, me gusta un montón Tengo aquí el iPad para mirar cosillas rápidas Tengo mi otro ordenador Y luego esta parte de aquí, que se ve detrás Es el estudio de bichito Lo mejor de todo es que es la guardilla de la casa Y siempre tenemos luna natural, que es una gozada A ver, ¿quién viene por aquí? Uy Bueno, de momento apareció un perrillo Otro perrillo ¿Habéis dormido muy bien? ¿Habéis dormido muy bien? Ay, yo que me alegro mucho A ver esta niña Ella viene a dormir o viene despierta Viene para despertarse ¿Viene para despertarse? Bueno, ¿y su mamá? Ella me ha despertado Buen día Buen día, cariño Esta pelusilla Hola, papá Hola Julia Hola, Julia ¿Qué sueño tienes? Pues voy a aprovechar a ver si me deja desayunar Muy bien Buenos días, chicas Bueno, pues nos hemos decidido O bueno, voy a por lo menos intentar volver a grabar el vlog Y ya con Julia Mirad La he puesto ahí en el carrito Voy a intentar desayunar Y Juli Estoy feliz, feliz, feliz De poder volver Por lo menos a intentar grabar vlog Creo que va a ser difícil Quizás tenga que modificar No voy a poder a lo mejor Subir vídeos todos los días como antes O por lo menos de momento Pero quizás a lo mejor Lunes, miércoles y viernes O algo así Así que voy a intentar subir vlog O no sé O un vídeo No sé Quiero seguir subiendo vídeos Me apetece mucho Seguir Grabando esta aventura Me ha dado muchísima rabia No poder grabar el parto Porque lo pienso Y me habría encantado Poderlo ver yo misma Pero bueno No ha sido posible Y ya no quería dejar pasar más De dejar De recoger momentos De esta nueva experiencia De esta nueva etapa Así que bueno Aunque resulte complicado Voy a hacer todo lo posible Por eso Por tener mi biblioteca de recuerdos Con los vídeos Y nada Que eso Que me voy a poner a desayunar Porque la vida nos ha cambiado Un montón Y ahora lo que Tengo que ir haciendo Todo lo de antes Pero muy corriendo Porque Julia Si está de buena Si se duerme Pues me da como Cuartelillo Tres horas O una cosa así Para hacer cosas Porque a las tres horas Como máximo Está pidiendo Comidita otra vez Por cierto La lactancia De momento va muy bien La lactancia materna Ella solo toma Teti Y de momento Muy bien Ya os contaré También un poco Qué inconvenientes Estoy sintiendo Con la lactancia Qué es beneficios Y todas esas cosas De momento Esta servidora Se va a desayunar Que tengo Un montón de hambre Y bueno Son las diez y media Así que hoy Hemos dormido Como ángeles Señoras Como ángeles Solo se ha despertado Dos veces En toda la noche Mi niña Es un sol Bueno Ya he desayunado Señoras Y acaba de llegar El cartero Mirad Paquetito Ti 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 Y bueno Os voy a colocar Por aquí Para que veáis Lo que me ha llegado Es un Otro adaptador Que hemos comprado Bueno Las que me sigáis Por Por Instagram Sabéis de lo que va Bueno Es que En el coche La sillita del coche Nos iba fatal Porque Nos faltaba Un Un adaptador Para Para recién nacidos Que pensábamos Que ya la silla Estaba Pues eso Apta para recién nacidos Pero no Había que comprarle Un adaptador O sea Un reductor Porque la cabecita Del bebé Con cualquier Movimiento del coche Se balanceaba Y daba como Cabezadas Y yo iba Súper preocupada Y os comenté El problema Por Instagram Y me comentasteis Que había un reductor Entonces Busqué por Amazon Puse reductor Sillita De coche Para bebé O algo así Y me salió Como más vendido Este de aquí ¿Veis? Y la verdad Es que lo pusimos Tanto en la maquita Lo probamos En la maquita Como en En la silla Del coche Y ahora mismo Pues tiene la silla Del coche Lo está usando Y no va bien Del todo Porque el problema Es la silla Que está Muy inclinada Y no No la podemos No tiene forma De inclinarse Y Pero bueno La cabecita Se la sujeta Y para Trae estos cortos Para ir al médico Y demás Pues va Súper bien Y hemos comprado Otro para la maquita Para tenerla arriba En el estudio Porque la maquita Veo que también Que le falta Como un poco De Pues eso Como de De adaptación ¿No? Así que Le he comprado Otro igual Si queréis Os dejo el enlace Abajo en la cajita De información Y A nosotros Nos ha costado 27 euros Y la verdad Es que de calidad Súper súper bien Mirad El cojín Es súper Blandito Y lo que viene Siendo La telita Es un algodón Súper suave Y súper Agradable Y vienen dos piezas Esta que es la cabecita Con Con un velcro Para A adaptarlo Que Ha venido otra vez El cartero Para una cosa Del vecino Y os he dejado aquí Bueno pues Lo que os decía Que viene Lo de la cabeza Y luego viene Lo que viene siendo Pues la parte Del cuerpino Mirad Aquí es donde Descansan Los piececitos Esto es para Los laterales Del cuerpito Y aquí Engancha La cabecita Y esta sería La forma Que sujeta Su cuerpino Y nada Pues eso Que estamos muy contentos Y por eso Hemos repetido Y mirad Esta es la marca Hanna Bebé ¿Veis? Esa es la página web Pero nosotros Lo hemos comprado Por Amazon Y tiene un montón De diseños Este es de manzanitas ¿Veis? Manzanitas rosas Pero tiene un montón De diseños más Gris Con estrellas Rosa con estrellas Bueno en fin Un montón De eso Pero Paco Le he comprado Este Hola niña Bueno chicas Pues tengo la casa recogida Lo que me falta Es pues Vestirme Y vestir a Julia Así que me voy a vestir Yo primero Y la visto a ella Así que cuando esté vestida Va a querer comer otra vez Le doy de comer Y ya nos vamos Por fin A la calle Así que nada Me voy a vestir Y bueno Voy a hacer la cama Y nada Y sigo con la rutina De Nueva De bebé en casa Mirad Yo tengo aquí la cunita En mi En mi dormitorio Y en principio Vamos a ponerla Como colecho Pero es que me da un poco de miedo Como que se retire de la cama Y la niña se caiga o algo Que no debería Porque tiene el nidito Pero no sé Me da como un apuro No sé Bueno chicas Y una norma Que me he impuesto Como darle el pecho A Julia Es la de Al menos Pintarse Las Pestañas Cada vez que Cada día Porque Es muy importante Sentirse Bien Para Poder sobrellevar Lo mejor posible Así que yo Por lo menos Cada día Intento Aguilarme Un poquito Lo que me deja Julia Pero por lo menos Hoy que está tranquilita Pues me pongo Un poco de corrector Un poquito De base Un poco de máscara De pestañas Y ya una se ve De otra manera Es muy importante No dejarse a una misma Porque si no Mal vamos Señoras Mal vamos Hay que seguir Sintiéndose Fenomenal O por lo menos A mi me funciona Claro Y bueno chicas Pues nada Cinco minutitos Y una ya está Arreglada Así que ahora A arreglar a la peque Bueno chicas Pues ya tengo a Julia Más bonita Que una flor Pero está llorando mucho Porque quiere comer ¿Verdad? Mira No A comer ya Bueno chicas Pues esto es así Ahora Antes de salir de casa Nos tenemos que asegurar De que Julia Ha comido Recientemente O come Antes de salir Justo Porque si no La verdad es que Julia es súper 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 buena Ella solo Llora cuando quiere comer Y además Llora Como si no hubiera un mañana Porque es llorar Y querer la teta Ya O sea Ella quiere comer Y en el primer Mua que hace Quiere ya tener la teta En la boca Pero solo es Cuando llora O O a lo mejor Porque no quiere estar En el carro Porque tiene ya Veinte días Y Le gusta más un pingo Que no sé yo Bueno Quería comentaros Un par de cosas Le estoy dando Esto Que me surge un poco La duda Porque la verdad Es que esto Está malísimo Y me da muchísima pena Darle esto Es vitamina D Con DHA Es justo esta de aquí Me la recomendó Su pediatra Y Tengo que darle Un mililitro Diariamente Hasta El primer año O sea Durante el primer año Pero esto Yo lo he probado Esto es aceite puro ¿Vale? Esto es aceite puro Mira Mira Ay Ha caído una gota Ahí Mira Aceite puro Y le tengo que dar Un mililitro Que es como La jeringuita Esta entera Ay No sé dónde ha caído La gota Bueno Y la pobre Le dan unas fatigas Y yo me veo Dándole esto Todos los días Durante un año Y me lo va a tirar A la cabeza Cuando ella Tenga dos semanas Por encima Y Y nada Bueno pues Se lo estoy dando Justo cuando empiezo A llorar Que tiene la boquita Abierta Y Pues en el Le echo la gota Y La pobreza Lo traga Pero a veces Le entran unas fatigas Que me da una pena Que me muero Y luego la otra cosa Es que No sé si os habrá pasado A las que habéis dado El pecho Pero Yo es sentarme A darle el pecho Y es como si estuviera En un desierto Mientras Una sed O sea Mis preparativos Para dar la leche Es el cojín De la estancia La gasa Y una botella De agua cerca de mí Porque es una sed Que me muero O sea Es horroroso Sé Pero Como si no hubiese Bebido en años Y estuviera en el desierto Más seco del mundo Pues eso Horrible La sed que me entra Y Nada Pues Aquí estamos Está con los ojos Como platos Mamando ahora mismo Y Y eso Tengo muchas cosas Que contaros Pero supongo Que me irán surgiendo Conforme Vaya grabando Y Nada Deciros Es que yo estoy Súper Súper Bien De De la recuperación Posparto La verdad Es que en mi caso Yo no puedo decir Bueno Yo había dicho Que Muchas chicas Hablaban De que nadie Les había dicho Que el Posparto Era casi peor Que Que el parto Que Lo habían pasado Fatal Yo la verdad Es que no No puedo Decir lo mismo Porque Mi recuperación Ha sido Increíble Yo A mi A mi me dieron El alta Un viernes Por la noche Pues yo el sábado Por la mañana Ya estaba atendiendo Lavadoras Y mi madre Estaba aquí Ayudándome Pero es que yo Estaba tan cansada Dura Ya los últimos días De embarazo Que no podía subir Las escaleras No podía salir No podía salir Prácticamente Andar Porque es que Eran unos pinchazos Unos dolores Yo me Iba súper lenta Andando Yo necesitaba Moverme El cuerpo Me lo pedía Así que yo Pues eso Justo Al día siguiente De estar Pues eso De darme el alta Yo en mi casa Estaba subiendo Bajando escaleras Como una loca Tendiendo la lavadora Y me sentía feliz Llena de energía Que llevaba Casi 3-4 noches Sin dormir Pero yo me sentía Feliz De la vida Y con una energía Increíble Así que No voy a negar Que sí que he llorado He llorado Cuando Sobre todo Un día Una noche muy mala Que tuvo Julia Que era llorar Porque quería la teta Constantemente Es decir Ella hubiese estado Las 8 horas nocturnas Enganchada en la teta Porque era lo único Que quería Y claro Yo necesitaba dormir Y entonces Al día siguiente Lo pasé fatal Llorando Porque ella no paraba De llorar Era toda la noche Y todo el día Llorando Llorando Porque solo quería Echar enganchada en la teta Y yo necesitaba Ir al baño A hacer pis Y esas cosas ¿Sabéis? Y necesitaba pues eso Despejarme un poco De darle El pecho Pero Fue solo un día Que lo pasé Eso Un poco mal De sentirme Agobiada Por escucharla Ya de llorar Por necesitar Cinco minutos De reloj De desconexión Que ese día No pudo ser Pero bueno Fue un día puntual Que bueno No puede pasar a todos Con o sin bebés Así que A excepción de ese día No sé Todos los días Han sido para mí Maravillosos Yo me he sentido Desde el minuto uno Que me la pusieron encima Me he sentido Tan feliz Y tan plena Y tan Encantada Y tan maravillada Con mi bebé Que Que no puedo decir Que mi posparto Haya sido Horrible Ni nada de eso Y luego En cuanto a A Físicamente La recuperación De los puntos Y demás En una semana Ya no me molestaban Y durante esa semana Sí que tenía molestias Pero lo normal Es que te han cogido puntos A mí me han cogido Muy poquitos puntos Y Y no sé Era como más bien La sensación que tenía Era un poco de De escozor En la En la zona Escozor Intenso Escozor Bueno Sí Como que escuece ¿No? Pero Así bastante intenso Y a lo mejor Al levantarme Al sentarme Me molestaba Había En el sillón Por ejemplo No me podía sentar No echaba cómoda Solamente En la Mecedora hecha Pero bueno Eso ya la semana pasó Y yo me siento Estupendamente Y bueno pues Voy a seguir Dándole de mamar A Julia Y espero que En menos de media hora Podamos salir A la calle A pesarla Que hoy es lunes La estoy pesando Los lunes Y bueno Ella nació Con 3 kilos 40 gramos En los dos días Que estuvimos En el hospital Perdí un poquito Se quedó En 2 kilos 900 Y a partir de ahí Ya lo único Que ha hecho Ha sido Coger y coger peso Porque Julia Come muy bien Y bueno Pues la semana pasada Pesó 3 kilos 500 gramos Y bueno 3 kilos 535 Para ser exactos Y bueno pues Hoy lunes Que le vuelve a tocar De pesarse Vamos a la farmacia Y a ver Cuanto ha cogido Julia ¿Ya has comido bebé? Hola mi vida Sí, 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 sí Romedio No eres muy delicado Con la niña Que digamos Le da Le quiere siempre Dar con la pata Y a mí me da un miedo Horrible ¿Se ve? No, no, no ¿Se ve? Hola Mira Qué pelotito No, no, no Romedio no Hola mi amor A Chumaría Chumaría Mi niña bonita Mi niña bonita Hola princesa Hola mi princesa ¿Qué es de mi niña? Hola ¿Cómo se ríe ella? ¿Cómo se ríe ella? Ajá mi niña Ajá Hola bebé Nos vamos ya a la farmacia A ver cuánto pesas ¿Sí? Nos vamos ya Hola princesita Chicas Ya hemos salido de la farmacia He pesado a Julia Y ha vuelto a poner Os voy a enseñar Llevo tres semanas Viniendo a la farmacia A pesarla Y os voy a enseñar La evolución Del peso de Julia Estoy súper contenta Eso quiere decir Que la lactancia Ya está yendo genial Así que estoy muy contenta Mirad Este es el primer peso Que fue De la farmacia El 23 del 4 Pesó 3 kilos 295 A la semana siguiente El 30 Pesó 3 kilos 535 Y esta semana 3 kilos 745 gramos Madre mía La semana que viene Es probable que pese 4 kilazos Madre mía Que bien Se está portando Baby Julia Que monada Bueno chicas Ya hemos comido Son las 3 menos cuarto Y Julia Ha aguantado Dormidita Desde que volvimos De la farmacia Así que Ya se está empezando A remolonear Por lo que Quiere decir Que en breve Va a empezar A llorar Para pedir Su tetín Y ya tengo preparado Todo en la mesa El cojín de la estancia El móvil La gasa Mi botella de agua Y el Mandito del Apple TV Así que Como ella suele tardar Unos 20 minutos Una media hora En mamar Pues estoy viendo Cositas En la tele Que por cierto Estoy viendo ahora mismo La serie de Outlander Que ya han puesto en Netflix La temporada 2 Y están muy interesantes Aunque es un poco dura La verdad La serie Y por cierto Ahora con esto De que Acabo de tener A Julia y demás Pues he recibido Varias Regalitos De cajitas De bombones Y Y Y se me han acabado ya ¿Vale? Porque ahora Después de comer Me como uno O dos bomboncitos Y ahora Tengo unas ganas De un bombón Y no tengo Así que Nada No sé A lo mejor Me hago un cafecito Descafeinado Para compensar A ver si me da tregua Porque la La pequeñita Está Empezando a mover Mirad ¿Ve? Ya está moviendo Las manitas Eso quiere decir Que en breve Va a empezar A llorar Como Como una malotilla Mira y esta niña Que es un amor Una beso Una besa Una besa Que sueña ¿No? Qué bonita eres Madre Qué bonita eres Vamos a cambiar Un panel Vamos a cambiar Un panel Sí ¿Qué le da beso Mi amor Su madre Mi bebé Mi bebé Uy Cuánto Uy Qué suco Cotilla Qué suco Cotilla 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 Qué bonita eres Madre Qué se va a comer Cotilla Qué se va a comer Qué se va a comer Qué se va a comer Tiki 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 Uy Qué bonita Es que me la voy a comer No como Mi bebé Chiquitillo Mi bebé Chiquitillo Se va a comer Su madre Bueno chicas Pues me he subido Un ratito Al estudio Después de cambiar A Julia Y la tengo En la maquita Pero esta maquita No mola nada Porque ella quiere Movimiento Movimiento fuerte Y esto Tiene una vibración Ahí muy leve Y lo que viene siendo El balancín Tengo yo que moverlo Y claro Si tengo yo que estar Aquí pendiente De esto Es como que no mola Ella quiere Movimientos fuertes Música fuerte Y vibración fuerte Y esto es Nah Chichi mosca Tengo yo que estar aquí Y además que esto Tiene un tope Y cuando yo le doy aquí Ya no da más Y ella quiere Movimiento Como cuando vamos A la calle ¿Verdad Julia? Con el cochecito Y ahí Empedrado Y hay que subir Aceras Y todas esas cosas Así que a ver si puedo hacer algo Porque si tengo que estar pendiente En el bullet journal Tengo un bullet journal Tengo un follón Total Y no sé muy bien Cuando las tengo Así que necesitaba poner Esos citas médicas Al día Y por lo tanto Organizar el bullet journal He hecho algunas fotitos Le he hecho fotos a Julia Que voy a publicar ahora Una Súper bonita Sale preciosa Y ya empieza A moverse Porque le toca comer Es un reloj Suizo Pero de calidad Tiene las horas La tía Contadas Así que no pasa Más de tres horas Sin que pida Su comida Su ración de comida Y yo tengo hambre También Con la lactancia También tengo Hambre O sea Yo lo del hambre Siempre lo tengo Pero quizás Más agudizado Porque es horroroso Y la sé Ni os cuento Así que nada Voy a cogerla Me voy a ir para abajo Y le voy a dar Su Teti Y después Tenemos que ir A hacer la compra Porque últimamente Como que vamos Muy a menudo a Mercadona Pero no somos capaces De volver a hacer la compra Como la hacíamos Antes Así que bueno A ver si somos hoy capaces De hacer una compra En condiciones Señoras Y nada Que os dejo Que tengo Aquí alguien Que ya mismo Va a empezar A arrancar a llorar Bueno señoras Y señores Hemos vuelto De hacer la compra Y quería enseñaros Unas galletitas Que he visto Que estoy probándolas ahora Mirad Son estas de aquí Son crujientes Con chocolate Y avena Mirad que pinta Y he cogido una Porque tengo Mucha hambre Mirad Esta parece como doble Vienen como dos galletitas ¿Veis? Pegadas por el chocolate Y realmente Están crujientes ¿Veis? Están buenísimas Buenísimas Lo que más me ha llamado La atención Es que ponían Crujientes No sé Me apetecían Unas galletas Crujientes Y es que Al probarlas Están crujientes De verdad Están buenísimas Bueno chicas Pues hemos bañado Ya a Julia Y se me ha olvidado La cámara aquí abajo Así que no hemos grabado Nada Pero tengo Unos clips De un baño anterior Para que veáis Lo que le encanta Bañarse Lo grabé con el móvil Para mandárselo A mi familia Pero bueno Os voy a dejar algunos Para que veáis Los ojos como platos En el momento del baño Y le encanta Eso de la agüita Le encanta Luego el masaje Con el aceitito Que le damos Le flipa O sea Lloró Las dos primeras veces Que la bañamos Sin Sin el adaptador De la bañerita Que es como un asiento Para ella Para que no se resbale Ni nada Se sentiría más Indefensa Y lloró Un poquito Pero fue ponerle El asiento ese Y ya nunca más lloró Le encanta El momento El momento baño Y ya veis Como me encanta El baño Jabonada Tú no estarás ahí Demasiado gusto ¿No? Espérate La mmeo De gusto Hola Hola a todos Mirad que bien estáis Y ya nos hemos bañado Mirad que guapita Tú no estarás más bonita Que una flor ¿No verdad hija? Uy Que bonita eres Y a ella no le debucha Para nada El masaje ¿Verdad amiga? ¿Y? Las manitas Así llevamos ya Como no sé cuánto De minuto El masaje Y bueno Aprovechando que me he estado Ahora ella mamando Me estoy utilizando Bueno Quería recomendaros Una aplicación Que estoy utilizando Es justo esta Que estáis viendo aquí A ver si esto enfoca ¿Veis? Es esta de aquí Que se llama My Medela Es de la marca Medela Y de la sacaleche Y todo eso Y yo cuando empecé A darle el pecho a Julia Pues he tenido mucho lío Porque siempre se me olvidaba Mirar el reloj No sabía cuánto tiempo Había estado mamando Y demás Y en esta aplicación Puede registrar Un montón de cosas Como el tiempo De la estancia Que por ejemplo Yo lo voy a poner ahora Tiene aquí un botón Que es registrar Y veis Tiene todas estas Uy perdón Tiene el de lactancia Y por ejemplo Tiene un montón de opciones A ver si enfoca ¿Veis? Pues te dice La última vez Que acabaste con el pecho Derecho Pues ahora yo he empezado Con el izquierdo Y le doy a inicio Y empieza a contar El tiempo Que Pues eso Que está mamando Y luego lo paras Y te lo contabiliza La verdad es que está genial Por ejemplo Yo ahora Para bañarla Pues le he cambiado El pañal Y había pis Pues entonces También contabilizo El pis ¿Veis? Y te dice Pis Caca O los dos Así que bueno Pues ha sido pis A las ocho y media Le doy a guardar Y luego tiene Un apartado Que es de estadísticas Y bueno Puedes ver El resumen diario De Pues eso De las tomas Que lleva Mira Estas son las tomas Que lleva Julia Los pañales Que lleva cambiado Que son cuatro Lleva tres De pipí Con caca Y uno De solo pis ¿Veis? La Ahí lleva La El peso Que lo hemos registrado Y también Y no sé A mí me viene súper bien Porque Si Lleva un tiempo Sin mamar Y no recuerdo Muy bien Cuánto es el que lleva Sin mamar Pues me voy Al registro O estadística Y veo Cuando fue La última toma ¿Veis aquí? Ahí son las tomas Y veo que La última fue A las seis y cuarto Pues ahora mismo Son las ocho y media Pues seis y cuarto Siete y cuarto Han pasado Dos orillas Y tres cuartos Una cosa así Pues bueno Pues ya he empezado A pedir Pues sé que más o menos Está ahí la cosa Que está más o menos bien ¿No? Y nada Que a mí me resulta Muy útil Yo os digo Es esta de My Medela Está justo de aquí Y que está súper bien Y me encanta Me gusta muchísimo Así que nada Ya tenéis ahí Una aplicación Súper útil Para la lactancia Bueno chicas Nos hemos duchado ya Todos 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 duchados Súper limpio los tres Que por cierto Corte Las nueve y veinte Las nueve y veinte Estamos todos duchados Y ya Femi Cantero Está haciendo la cena Porque yo Ahora nos duchamos Por turnito Y nada Julia está dormida Que está escuchando Ahí la bella y la bestia Que se la ponemos Porque yo cuando estaba embarazada Me ponía mucho La bella y la bestia Así que ahora Pues se la ponemos Y está ahí Súper dormidita Y nada Esta noche Vamos a cenar Pepitos Que es bocadillito Con filetitos De tenera Y Yo ya tengo Un montón de sueño Y tú también ¿Verdad? Yo no ¿No? No, yo no Pero si tú te acostas Esta noche Es súper tarde Con la niña Es que también Nos acostamos Por turnos Porque ahora Cuando terminemos De cenar Me entra a mí Un montón de sueño Entonces Julia está dormida Y él se queda Aquí abajo Con ella Entonces cuando ella Empieza a llorar Que es a las dos O tres horas Pues ya me la sube Y ya Le doy de comer Y ese ratito Pues no la estoy Escuchando ahí Sus ruiditos Y puedo dormir Tranquilamente Y él sacó Esta noche A las cuatro De la mañana Con ella Pero los dos Dormiditos Sí, sí, sí Claro Porque si no No me levanto Yo luego a las seis Así que bueno Vamos a ver esta noche Que nos demos los dedos Anoche solo fueron Dos tomas Así que Bien, bien, bien Esta noche Una y a mañana La noche Eso sería todo Todavía falta Un poco de tiempo Para eso Pero bueno Vamos a seguir Con la cena Bueno chicas Pues me voy a lavar Ya los dientes Nos vamos a la cama Hoy súper pronto Porque Paco Y yo tenemos Mucho sueño Ya Son las diez Y media de la noche Y nada Eso Que estoy aquí En el baño Que me me lavan Los dientes Y nada Que os mando Un beso gigante La niña Ya está empezando A llorar Que espero Que haya sido El vlog Así como Un poco interesante No sé Creo que Cuanto menos Ha sido diferente A los que He ido subiendo Anteriormente Y nada Que os mando Un beso gigantesco Y que nos vemos Con un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana Chao